La Cámara de Congreso Es un proyecto que estaba absolutamente sumergido y librado a la buena de Dios. Es un proyecto que tuvo ingreso en la Cámara en el 2020 y que ayer logró dictarse. Pero para hablarlo, qué mejor que hablarlo con Alejandra, ¿qué tal? Alejandra, ¿cómo estás? Aquí estamos con Julián Denaro y Susana Nasuti y el resto del equipo ausente con aviso. Y este programa se llama ¿Dónde está la justicia? Y creo que ayer hubo un tiro para la justicia. Así que te propongo que le cuentes a nuestros oyentes todo lo que ayer se logró en la Cámara. ¿Hola? A ver, hola, ¿me escuchás? Sí, ahora te escucho. Como decías ayer, afortunadamente hubo un tiro para el lado de la justicia. O sea, afortunadamente la Cámara de Senadores, como bien lo invitabas, convirtió en ley un proyecto que se había discutido la semana pasada en diputados. Y un proyecto de ley que surge de un decreto, el decreto presidencial 721 del año pasado, donde el presidente de la nación disponía que el 1% de la planta de empleados públicos del Estado Nacional debía ser ocupado por personas trans, travesti y transgénero. Creo que, como vos decías, que me gustó esa presentación que hiciste, un gobierno que amplía derechos antes de la pandemia, durante la pandemia, no es para menos. O sea, en medio de toda esta crisis sanitaria, en medio del avance de estas derechas imperialistas, colonialistas y todo lo que podamos decir, que un gobierno se dedique justamente a un colectivo, como vos lo indicabas, está vulnerado históricamente, estructuralmente y abandonado por el Estado. La verdad que es para destacar y nos pone muy felices a todas las que integramos ese colectivo, ¿no? Alejandra, hay seguramente que una vinculación muy interesante, que imagino que destacarás, entre el concepto de inclusión social y diversidad cultural, ¿no? Se me ocurre esto porque, digamos, el no aceptar diversidad cultural es una manera de excluir. Y al tiempo que, justamente, aceptar diversidad cultural es una manera de excluir. ¿Es correcto eso? No, totalmente. O sea, cuando hablamos, bueno, en este caso nos convoca una disidencia sexual, una disidencia identitaria. Pero cuando hablamos también de cupos para las disidencias, yo también me refiero, o los colectivos, más que nada los colectivos de derechos humanos, o los militantes de derechos humanos, nos referimos a todo tipo de disidencias étnicas, a disidencias etarias, a disidencias de color, a disidencias extranjeras, a disidencias villeras. Digo, creo que nos hace falta una cultura más inclusiva hacia todos los grupos minoritarios que han sido producto también, ¿no?, de nuestros gobiernos, también neoliberales, a veces, o de derecha, o de extrema derecha, que han ido postergando las necesidades de determinados grupos, ¿no? Recomendamos a los oyentes que estamos hablando con Alejandra Malem. Alejandra Malem es periodista de C5N y nos está contando a todos los oyentes y oyentas lo que sucedió ayer, el proyecto que tiene que ver con el reconocimiento, ¿no?, de un cupo laboral del 1%, la consagración de la igualdad de oportunidades para todo el alcance, los argentinos y argentinas travestis, transexuales, transgénero, hayan o no realizado su cambio registral, es decir, hayan o no sacado su DNI, ¿no?, por el cambio que ellos deseen. Pero eso es importante, eso es importante también, perdón, Susana, porque hay muchas personas que por ahí no sienten la necesidad de hacer un cambio registral a través del DNI, pero que también tienen una identidad autopercibida distinta de la identidad asignada de la SER, y creo que también es importante reconocerlas como parte del grupo desde ya, y que el Estado reconozca esas identidades, me parece más que lo hable, ¿no? Sí, no, la verdad, la verdad que me hace acordar lo que lloré con el matrimonio igualitario, y me siento que con este proyecto venimos avanzando. Bueno, a ver, viene desde esa época, o sea, siempre los gobiernos nacionales, populares, que tanto se los critica por un montón de cuestiones, es el único que recoge las demandas históricas, no solamente de nuestro colectivo, sino la demanda de los grupos más chicos de la sociedad, o no, como el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, ahora el cupo laboral trans, en definitiva, bueno, son todos mucho más allá en la historia del voto hacia las mujeres, los derechos civiles de las mujeres en el 50, y pico de la mano de Eva Duarte, entonces, digo, hay siempre un gobierno, afortunadamente, nacional, popular, democrático, que recoge nuestras demandas y las tutela con derechos, ¿verdad? Sí, sí, y eso es lo que queríamos destacar hoy en este programa, por eso que hemos llamado para que nos cuentes un poco más. También quería que nos cuentes un poquito cuál es la situación de todo este grupo de argentinas y argentinos que hoy, y argentines, ¿no?, que hoy han logrado este reconocimiento por parte del Estado, en donde el Estado ocupa un rol activo y realiza una plena función catalizadora, tratando de comprender a todos estos grupos de los cuales estamos hablando, que no son solamente los reconocidos ayer, ¿no? ¿Cuál es el Estado? ¿En qué situación se encuentra? Porque yo... Susana... Sí. No, no, termina, termina, por favor. No, 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 no. ¿En qué situación se encuentran con problemas laborales? Sí, bueno, vos sabés que, vos sabés que, Susana... Hay un montón de situaciones que otros ciudadanos que se quejan tienen garantizados, y ellos no. Tal cual. Mira, Susana, cuando nosotros decimos que el promedio de vida de una persona trans, hombre, mujer, no supera los 40 años de vida, estamos hablando de una deficiencia histórica en todos los sentidos y de diferentes aspectos. Yo sé de educación, de vivienda, de salud, la falta de acceso a la salud es uno de los pilares fundamentales de la ausencia del Estado histórico hacia nuestro colectivo. El acceso a la vivienda y lo que ayer se tuteló justamente, el acceso a un trabajo. Yo siempre digo, hagamos un ejercicio rapidito y mental, cada uno de nosotros, y pongámonos a pensar, cuando recorremos una cuadra comercial, cuántas personas trans hay trabajando en esos comercios. Seguramente hay muy pocas o ninguna, te diría. Entonces, la deficiencia de vivienda, la falta de acceso a la salud, no quieren ni contarte las cosas que suceden dentro de nuestro colectivo, donde la mayoría ejerce la prostitución, producto por ahí de la falta de educación, que a su vez fue consecuencia de la expulsión del sistema educativo de la comunidad trans. Y con la prostitución, obviamente, todo lo que viene detrás, ¿no? Entonces, digo, por eso nosotros hoy estamos pidiendo una ley integral trans que abarque y que entienda el resto de los derechos inalienables del ser humano, como es la salud, la educación, la vivienda. Digo, para atacar este flagelo. La pandemia también nos dejó eso, Susana, Julián, de evidenciar todas estas carencias estructurales que tenemos, históricas de nuestro colectivo, y donde hay chicas que, bueno, que no han podido salir a trabajar y que no han tenido ni para comer durante semanas enteras. Y es el Estado el que por ahí, a través de las organizaciones sociales y a través de los movimientos de derechos humanos, los que pudieron asistir también, pero, digo, hace falta un trabajo realmente que te dignifique como persona, con el cual puedas tener una obra social, que te pueda permitir perfeccionarte, estudiar, como cualquier ser humano. Digo, estos derechos no tienen que ser privilegios de unos pocos, sino que tienen que ser derechos para todos, todos y todos, ¿verdad? Claro, Susana, Alejandra, vos sabés que estuvo muy buena la descripción que hiciste, porque, bueno, obviamente, ¿no? Pero, digo, lo que quería hacer es destacarlo, ¿no? Porque hablaste de distintos ámbitos en los cuales se vive la problemática. No es solamente el laboral, sino también en los ámbitos de salud, de educación, de hacer una carrera, ¿no es cierto? Después del colegio, en la universidad. Sí. El tema de conseguir trabajo y en qué rubro conseguir trabajo, ¿no? Es decir, que haya una inclusión que contemple todas las aristas que pueda tener. Y, además, es muy importante, digamos, lo que vos estás destacando, porque no es solamente salud, educación y demás, sino que también tiene que ver con muchos ámbitos sociales, como esparcimiento y demás, en los cuales, bueno, o sea, por ahí pueden llegar a sufrir en algunos tiempos mayor discriminación, mayor rechazo. ¿Cómo ha ido evolucionando? Yo creo que hemos evolucionado mucho, muchísimo, pero todavía nos falta mucho más. A ver, que se esté sancionando un cupo, porque el cupo, si bien es para el Estado, también da incentivos fiscales a las empresas que contraten a personas. No deberíamos tener ningún cupo, Julián, para ninguna de las minorías, ¿no? Entonces, con la fuerza de ley que tiene toda ley, digo, es porque evidentemente todavía nos falta crecer mucho como sociedad. Y creo que nuestra gran apuesta es las niñeces, que a través de la educación sexual integral pueden comprender y tener empatía hacia todas las disidencias de las cuales hablamos anteriormente. Y como vos bien decías, un derecho va de la mano de otro, porque si tenés un trabajo dignificante y dignificado, vas a tener una obra social, vas a poder tener acceso seguramente a una vivienda. Hay compañeras que esta noche no tienen donde dormir o no tienen que comer, como seguramente habrá muchos otros argentinos que también les sucede lo mismo, o les pasa lo mismo. Digo, yo creo que es necesaria que el Estado sutere cada uno de estos derechos, que el Estado asista a cada una de estas necesidades, y creo que es ahí donde vamos a tener una sociedad un poco más justa. Hemos avanzado mucho, pero aún nos falta muchísimo más todavía. Ahí, Susana. Claro, porque estoy en un lugar muy ruidioso y estamos por, te pido disculpas, estamos por Zoom. Estamos ante la... Tratando de cumplir con la igualdad de oportunidades para todos y todas y todes. Esta es la verdad, ¿no? El proyecto, la ley, el proyecto, como vos bien dijiste, otorgó ventajas fiscales para aquellas empresas que no debería existir, como también coincido con vos, que contraten laboralmente a personas trans en las distintas esquemas que vos estuviste hablando. Y también propone el acceso al crédito, o sea, aquellos que quieren poner un microemprendimiento de cualquier tipo, un negocio, qué sé yo, les da la posibilidad de acceso a un crédito de parte del gobierno, perdón, del Banco Nacional, ¿no? Claro, de todos los bancos. Vos imaginate, Susana, que hay mucha, gran cantidad de las personas que componen el colectivo trans y trans, ni siquiera tienen documentación. Ni hablar, ni hablar de las compañeras migrantes que vienen de otros países a vivir y a trabajar aquí en la Argentina. Entonces, que tampoco pueden acceder a la ley de identidad de género, porque la ley de identidad de género es solamente para ciudadanos argentinos. Entonces, digo, hay un montón de cosas que por ahí nosotros las tomamos como normales, es de nuestro privilegio de poder tener por ahí a lo mejor una cama donde dormir, un plato de comida para comer o un trabajo y una hora social, pero que eso no es común y no le pasa a la mayoría de nuestro colectivo. La verdad, Alejandra, es muy emotivo todo lo que estás diciendo. Creo que te vamos a volver a llamar. Te agradecemos muchísimo esta nota porque realmente visibiliza en la radio y creo que son muchos los medios que tienen que tratar de hablar de las cosas positivas porque vivimos siempre con la agenda de la oposición y en realidad se están haciendo cosas como estas que de argentinos postergados desde mucho antes de la pandemia. Seguramente, históricamente. Para argentinos que están muchísimo sumidos en la más absoluta marginación desde mucho antes de la pandemia. Entonces, esto es súper valioso y me resultan muy emotivas, va a Julián también sus palabras, cómo describiste para nuestros oyentes cuál es la situación de este colectivo que creo que, como empecé esta charla, ayer hubo un tiro para la justicia para ustedes. Así que... Además, una cosita más que me parece interesante justamente para mirar este asunto. Es correcto, como lo dice Susana, ¿no? El tiro para la justicia. Pero tiene que ver con un recorrido, ¿no? Y ese recorrido, por ahí podríamos asociarlo al término evolución, como vos también mencionaste, Alejandra, que la sociedad en algunos sentidos está evolucionando. Especialmente en nuestra sociedad, ¿no? Argentina es un país que históricamente ha sido de los menos racistas, digamos, o discriminatorios y demás. Entonces, me parece interesante cómo este recorrido va consiguiendo conquistas en su transitar, ¿no? ¿Es así? Sí, en el derrotero, porque también fue un derrotero del cual hemos perdido muchas compañeras también. Tenemos muchas compañeras y compañeros, no solamente del colectivo Traves y Tránsito, sino del colectivo LGTB en su conjunto, que han sido víctimas de la dictadura también. Digo, en este derrotero de la búsqueda de derechos, bueno, fue un camino largo, enorme, y donde se han conseguido cosas en los últimos años mucho más claramente, y todavía vamos por mucho más. Digo, es una lucha que no termina y que de la mano de las nuevas generaciones y de las nuevas generaciones políticas también y de la apertura política de nuestros dirigentes, vamos a conseguir muchísimas más cosas. Bueno, ya que Julián me dio la oportunidad de abrirlo, voy a decir para culminar que esta ley, a todos los oyentes y oyentas, que esta ley se llama Loana Berkis y Diana Sacayanz, dos grandes activistas del colectivo Trans en Argentina, y que desafortunada y desgraciadamente ya no se encuentran con nosotros. Así que, muchísimas gracias Alejandra, y te vamos a volver a llamar, porque es un tema que nos interesa muchísimo. Perfecto, cuando quieran a su disposición, y muchísimas gracias siempre por estar pendiente de los que más necesitan, y ponerle voz, y ponerle buena energía. Yo soy una oyente diaria de Radio Rebelde, y la verdad que me encanta el estilo periodístico que tienen. Los abrazo mucho, muchísimas gracias por este contacto y a su disposición para con ustedes. Te felicitamos por tu participación en el C5N, porque es impecable. Una buena idea. Muchas gracias chicos, hasta luego. Buenas noches. Hasta luego, gracias.